Cuando todavía llevas todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no pede en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, perdida, frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son tan fuertes Soy como el buco que se dola Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan el pedazo Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga truco Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido, frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sonren fuerte Soy como el buco que se dola Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan el pedazo Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré